Una IA transforma actores de Hollywood en Simpsons y crea las imágenes más terroríficas de Internet. Y si actores como J.K. Simmons, Susan Sarandon o Patrick Stewart se convirtieran en Simpsons en clave de terror. Esta IA ha imaginado cómo lucirían estas estrellas como personajes de Matt Growning. Los avances de la inteligencia artificial no están siendo del agrado de todos, pero está dejando unas imágenes únicas que son dignas de recordar en algunos casos. El usuario primocolon de Reddit ha utilizado herramientas como MidHourney, InstantSwap y ChatGPT4 para llevar a cabo una macabra idea, transformar a algunos de los actores más destacados de Hollywood en Simpsons, pero en clave de terror. Artistas como Susan Sarandon, Patrick Stewart, David Harbour, Tony Calito y Once Reilly se han metido en la piel de los diferentes personajes principales de la serie de Matt Growning para dar forma a una serie de horribles pesadillas que serían dignas de un live-action o, por lo menos, de un pasillo del terror en un parque de atracciones. En la primera imagen, tenemos a Ian C. Reilly como Homer Simpson cual asesino en serie, con una mesa repleta de sangre al puro estilo Jeffrey Dahmer. En la segunda captura, vemos a Tony Khalid como Marge Simpson, aquí la IA se ha tomado algunas licencias creativas. El tono es clavado al de Jared Ateri, pero con un diseño artístico parecido al de la ficción de Matt Growning. Jack Dylan Greyser encabeza la tercera imagen como Bart Simpson. El actor es reconocido por su papel en Light de Andy Muschietti, y el tono que se le da es muy parecido al del filme que adapta la historia de Stephen King. J.K. Simmons como Skinner sembrando el caos en el instituto, así es la primera imagen que os hemos dejado. Susan Sarandon aparece en escena en la segunda dando vida a Edna Kravapel en un entorno que parece sacado de pete, el terrorífico juego de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Patrick Stewart, el querido Charles Xavier del universo de superhéroes, encarna a Burns dando un mal rollo tremendo. A continuación os dejaremos más imágenes, como David Harbour, el fallido El Boy, caracterizado como Big Boom.